El incremento de la diabetes tipo 2 no hereditaria entre niños y jóvenes preocupa a diabetólogos como Katherine Reyes, quien advierte que hay que tomar medidas desde el hogar para contrarrestar el surgimiento de nuevos casos. Ya el niño no quiere jugar, el niño llega y es con una tabla, entonces ya es un niño sedentario. Aparte de que es un niño sedentario, estamos inculcando a los niños hábito poco saludable. Entonces imagínese un niño sedentario que aparte de eso usted le agregó una alimentación no poco saludable, pero el padre va a la consulta y me dice, mira yo tengo un tema con el niño y la alimentación, pero el padre no está dando el ejemplo. El padre quiere que el niño come ensalada, pero el padre no se come la ensalada. Explica la especialista que con un simple cambio de hábitos alimenticios y ejercicios como caminar, se puede evitar pasar de prediabético a diabético. Cuando usted tiene una glicemia mayor de 100, usted su cuerpo le está mandando una alerta, le está diciendo que en algún momento de su vida usted va a sufrir de diabetes y va a sufrir las complicaciones de la diabetes muy precoz. Entonces póngale atención a ese chin de azúcar alta. Hay gente que le dicen un chin de azúcar alta y llegan ya después con una crisis de hiperglicemia franca. En relación a la diabetes gestacional que se desarrolla en mujeres embarazadas, esto es lo que precisa la diabetóloga. Toda madre que tuvo un hijo mayor de 8.5 libras tiene riesgo de ser diabético, tanto la mamá como el niño. Y ese niño hay que hacerle una evaluación por parte de la diabetología a los 10 años. La especialista en diabetología, quien participó en el programa Vespertino Despierta RD, que se transmite por este canal de lunes a viernes a las 6 de la mañana, recordó que la diabetes es una enfermedad que afecta varios órganos de no ser tratada correctamente, por lo que exhortó a quienes viven con esta condición a no descuidarse, cumplir las indicaciones de su médico, reducir la ingesta de carbohidratos y controlar su glicemia. Martina Espinal, Noticentro.